Equipo, entrega, compromiso, colectividad, constancia, regionalización, solidaridad, mágico e inesperado, resiliencia, transformación social, una parida. Por supuesto que sí, durante un año y cuatro meses, las 14 personas electas como directorio y representaciones estudiantiles ante el Consejo Universitario, en conjunto con un maravilloso equipo de trabajo, hemos trabajado de forma comprometida por la permanencia estudiantil y para atender las necesidades de la población que vive mayores condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Desde mi perspectiva, una federación de estudiantes es una plataforma que siempre debe estar enmarcada por la incidencia política, estructural y además al servicio de todas las organizaciones sociales, las clases y por supuesto al estudiantado a las universidades públicas. Fueron muchísimos retos, pero yo creo que el principal fue el mantener la propuesta que teníamos cuando entramos a campaña, que era mantener un directorio de puertas abiertas y esa conexión que queríamos establecer con las personas estudiantes requería de la presencialidad, pero lo adaptamos hacia la virtualidad y mantenernos cerca de ellas y ellos fue el reto más grande, pero creo que sí lo alcanzamos. Nos enfocamos en diferentes ejes de trabajo. Primero que nada, apostamos por una federación que trabaje verdaderamente atendiendo las necesidades de la población estudiantil, en especial de aquellos y aquellas con alguna condición de vulnerabilidad, garantizando su permanencia y su graduación. Segundo, la federación como un actor político de cambio, comprometido con la regionalización presente en el consejo universitario, realizando un uso óptimo de los recursos institucionales con un enfoque de género claro y siempre respetuosos de los derechos humanos. No sé, déjame contar, 10, 20, 100, 90 y algo. 50, 60 y... Más de 100, creo. Yo creo que tiene que ser como más de 100, porque en serio fue demasiado, estábamos trabajando todo el tiempo. Fueron 75 proyectos y más de 90 pronunciamientos solo por parte del directorio. Y de parte del equipo, en el consejo universitario se presentó un total de 21 propuestas de miembros relacionadas con temáticas como permanencia, graduación, seguridad, salud mental y matrícula. En las diferentes sedes y recintos, por ejemplo, la sede del sur, el recinto de Siquirres, la sede de Guanacaste, así como en zonas costeras, territorios indígenas y pues en zonas de extrema pobreza. En realidad, todos los proyectos durante toda la gestión me hacen sentir muy orgullosa, pero si tuviera que elegir uno, en definitiva sería el proyecto Fondo Solidario FEURO. Con este, apoyamos a más de 650 personas estudiantes de la Universidad de Costa Rica con depósitos mensuales de 50 mil colones por cuatro o cinco meses durante el 2020. Y fue un proyecto que le permitió al estudiantado que estaba en mayores condiciones de vulnerabilidad socioeconómica mantenerse estudiando en la universidad. Para mí es en materia de becas y es con la solicitud que presentamos a la administración para que se actualizaran los montos de alimentación y para lograr un depósito por conectividad. Esto es demasiado importante, no solo porque se garantiza la conectividad como un derecho humano, sino además porque vino a satisfacer las necesidades más básicas de la población estudiantil en un contexto de pandemia. Bueno, mi proyecto favorito ha sido el de paquetes FEURO. Este consiste en la creación de mil paquetes con útiles universitarios. Esto es para la población de nuevo ingreso en el año 2021. Esto fue entregado en todas las sedes y recintos. ¿Y por qué es mi proyecto favorito? Porque este proyecto demostró que este directorio realmente quiere trabajar por todas las sedes y recintos. Para mí, una de las que más me marcó fueron las semanas temáticas, porque era una forma directa de incidir en las comunidades y en la población estudiantil en general a través del accionar político en diversos temas. Porque hicimos una semana ambiental donde hablábamos de temáticas ambientales vigentes, pero también teníamos semanas donde introducíamos a las personas que están entrando ahora a la UIN, donde introdujimos realmente las luchas estudiantiles. Entonces, para mí, esas fueron de las que no me marcaron porque fue parte de esta incidencia, de este contacto y de mantenernos abiertos y abiertos a todas las personas estudiantes. Personalmente, me llena de satisfacción y orgullo, sobre todo el proyecto CompuFeuro, ya que a través de este proyecto logramos gestionar la compra de 80 computadoras para ponerlas a la disposición de préstamos y al estudiante de la Universidad de Costa Rica. Además de esto, entre el primer ciclo del 2020, segundo ciclo y tercer ciclo de verano, logramos apoyar a más de 320 personas estudiantes en todas las áreas del país, lo cual es un gran aporte que le podemos brindar a la Universidad de Costa Rica y, por supuesto, a la comunidad estudiantil quienes son a quienes nos debemos. Las mejores propuestas. Bueno, voy a decir tres. Lo primero, presentamos una solicitud para que se garantice el voto universal para la elección de rectoría. Lideramos un debate universitario sobre la participación de las mujeres en la academia por medio de la propuesta Mujeres en la Bibliografía. Y en el área de comunicación, creamos una identidad gráfica para las páginas de estudiantes en el consejo universitario, mantuvimos una constante rendición de cuentas y nos mantuvimos también en comunicación directa con el estudiantado. ¿Sería la reforma que propusimos al estatuto orgánico con la finalidad de aumentar la representación estudiantil en todos los espacios de toma de decisiones de la U? Uy, qué pregunta más difícil. Yo tengo dos propuestas favoritas. Una es, yo no como tiburón, en donde se acordó pedirle un estudio de factibilidad a la rectoría para la prohibición de la venta y consumo de carne de tiburón en las sodas universitarias. Pero este acuerdo también viene acompañado por una campaña de información en conjunto con la ODI y con la Oficina de Bienestar y Salud. La segunda propuesta que me gusta mucho, y es porque fue una lucha muy grande que dimos en este espacio, fue la de no más sillas vacías, que garantiza que en caso de ausencias temporales de las personas titulares ante este órgano puedan asistir las suplencias y así garantizar nuestras voces y posicionamientos en este espacio de toma de decisiones. Música 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 Música